Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo nueva información que apareció en el último directo de Konami, en el cual incluye una nueva estructura para los DDD junto con algunas nuevas cartas y también lo que es una habilidad para Declan Akaba o Reiji Akaba. Así que empecemos con lo que es la habilidad Command of the Doom King. Me imagino que esto nos lo van a dar en nivel 20, casi siempre la habilidad a que le apuesta Konami, siempre es para dicho nivel. Entonces, esta habilidad empieza el duelo con zonas extras péndulo, las zonas que te ponen a los lados, las zonas que tienen los diferentes personajes. ¿Está bien? Y esta habilidad se puede usar una vez por duelo. Elige un DDD Doom King Armageddon, el cual es el monstruo insignia de Reiji Akaba, desde tu mano y añádelo al extra deck. Supongo que es boca arriba. Después de eso, elige desde el campo o deck un monstruo péndulo DD y luego ponlo en tu zona péndulo. Tus efectos son negados, está muy bien porque si no se podría abusar de ello, ya que te lo saca desde el deck. Y luego al principio del próximo turno, regresa al deck todas las cartas que hayas sacado a la zona péndulo. Esta habilidad solo se puede usar si empiezas el duelo con un deck que contenga uno o más de DDD Doom King Armageddon y también seis o más monstruos péndulos de DDD. El extra deck no cuenta como ellos. Ok, entonces tiene que ser en el deck principal sí o sí tus monstruos péndulos. Entonces, el monstruo de DDD Doom King Armageddon es un monstruo péndulo, entonces no sé si se cuenta para los seis o tiene que haber uno extra. Yo me imagino que sí por cómo está escrito, entonces mínimo tienen que ser siete monstruos péndulos más bien. Pero supongo que más copias del Doom King Armageddon ahí sí van a contar como tus monstruos péndulos de DDD. Supondría yo. De todas maneras recuerden que esto fue traducido del japonés, entonces es posible que haya un error de traducción, es posible que luego también cambien la habilidad o algo así. Como por ejemplo, la habilidad dice que tienen que ser seis o más monstruos DDDs, o sea, los tres DDDs en tu deck principal. Y creo que los únicos DDDs en el deck principal péndulos son los monstruos más poderosos, eso quiere decir, como el Doom King Armageddon. Pero no creo que nos lo den ahorita, o sea, creo que el único que nos van a dar de DDD péndulo va a ser el Doom King Armageddon. Quizás otro más, pero nada más serían dos por tres, seis exactamente. No creo que pase así. Así que yo me imagino que esto está mal puesto y que en realidad es monstruos DDD péndulos. Solamente dos D's, ahí ya tendrían más la escala. Así que habrá que esperar a ver cómo le hacen. De todas maneras siento que es buena habilidad, porque bueno, el Armageddon que se va al extra deck boca arriba, pues luego puede ser re-invocado gracias a la escala péndulo. Así que eso te acelera el deck y te puede poner una escala buena. Saco la escala que necesite en ese momento. Si tengo una escala baja, saco una escala alta. Y listo, aseguro la invocación, pues. Y también si algún otro, en la otra escala, por ejemplo, tiene efecto de destrucción, pues puede aprovechar, destruir el otro, sacar otra carta o lo que sea que haga. Y listo. Así que, considera ausente. Ahora sí nos vamos a lo que son las cartas que mostraron en el directo. Ojo, no están confirmadas cuáles son las cartas de la estructura. Recuerden, también en teoría debería llegar una minicaja. No sabemos si sí va a tener cartas de Ds, o solamente las cartas de Ds van a venir en la estructura, o si de plano no van a sacar minicaja ahorita y se van a esperar hasta finales del mes. Ni idea. Pero bueno, las cartas que mostraron en el directo son las que esperamos que salgan pronto. Y voy a empezar con la carta que no es una carta de D, nada más para quitarnos la de encima. Es por eso que digo que sí, debería salir una minicaja para que pongan por lo menos esta cartita. Pero bueno, Performapal King Durr. Tiene escala 7 y su efecto de péndulo es una vez por turno durante la end phase. Si esta carta fue activada este turno, puedes destruir esta carta. Y si lo haces, añade un monstruo de nivel 7 o mayor a tu mano. Que esté ya sea en tu cementerio o boca arriba en tu extra deck. Eso quiere decir que tiene que ser un monstruo péndulo en el extra deck. Vale, simplemente recuperas materiales como efecto mágico. Y como efecto de monstruo dice, no puede ser destruido por cartas mágicas o de trampas. Mientras esté boca arriba en posición de ataque. Por cierto, es de 2200 de ataque, 6 estrellas. Y esta carta gana sin ataque por cada monstruo, por cada carta. Performapal controles durante tu battle phase nada más. Meh, no es la gran cosa, la verdad. Creo que se haría más por el efecto mágico para poder recuperar materiales. Y bueno, este wey se va al extra deck boca arriba y ya lo puedes re-invocar. También al ser nivel 6, recuerden, podemos hacer exit con él. Y luego ya sacar nuestro rango 6, que son muy buenos. Vale, ahora sí nos pasamos a lo que son los monstruos de DDDs. Primero, Supreme King Kaiser. Dice, si este monstruo es convocado por medio de péndulo, todas las cartas boca arriba que controla tu adversario actualmente, ven sus efectos negados hasta el final del turno. Una vez por turno, durante tu main phase, si esta carta fue invocada por péndulo ese turno, puedes seleccionar hasta dos cartas de magia y trampa. En tus zonas de magia y trampa, destruyelas. Y si lo haces por cada una que fue destruido, esta carta gana un ataque adicional durante cada una de las battle phase de ese turno. Ok, está decente como para limpiar tu propio campo, o sea, tus propias escalas, pues. El efecto nada más va a ser para atacar, entonces eso es lo me. Entonces yo creo que sí podrían ponerle como una R de la estructura. Edición, este video fue grabado hace unos días y ya el día de hoy anunciaron oficialmente el evento de Reijia Kaba. Y mencionaron que esta carta, Supreme King Kaiser, va a ser UR como recompensa. Y que la SR va a ser Saban Galilei, que en un momento también vamos a ver. Simplemente como detalles, porque este video ya fue grabado hace tiempo. Y entonces eso nos deja con nada más tres cartas que mostraron en el directo para que puedan venir en la nueva estructura. Luego tenemos la carta de trampa de DD Human Resources. Baraja tres cartas en tu deck, cualquier combinación de monstruos DDs en tu mano, campo o cementerio. Y o cartas DDs en tu zona péndulo. Luego, puedes añadir dos monstruos DD desde tu deck a tu man. Ok, cambias tus cartas simplemente. Y lo mejor de todo es que puedes usar tus mismas escalas. Si ya no te sirven o por alguna razón quieres quitarlas, eso ayuda a mover todo. Y ahora sí, sacas otra vez dos cartas. Y lo bueno es que te busques exactamente las dos cartas que quieres. Entonces muy buena, lo único es que es carta de trampa, un poco lenta. Luego nos pasamos a DD Saban Galilei. Este nada más es un DD, como dije, es monstruo péndulo. Si viene en la estructura, ahí es donde digo, no, pues la habilidad sí debería decir nada más DD. No DDDDD. Pero bueno, esta es escala 1 y su efecto mágico es, no puedes hacer invocación péndulo de monstruos, excepto monstruos DDs. Este efecto no puede ser negado. Pero una vez por turno, durante tu standby phase, incrementa el nivel de esta carta, la escala péndulo, perdón, en 2, máximo hasta 10, pues. Luego destruye todos los monstruos controles con un nivel menor que o igual a la escala de esta carta. Excepto monstruos DDs. Eso podría estar interesante, porque si tu deck se centra en destruir tus propios monstruos, como por ejemplo el deck de el Meglore, que quieres destruir tus monstruos. Puedes poner esta cosa y empezar a destruir a tus propios monstruos rápidamente y así como queda tu Meglore. ¿Vale? Puede ser útil. Y como efecto de monstruo, dice, durante el turno que cae el jugador, puedes descartar esta carta, luego seleccionar un DD o un contrato oscuro que controles, regresalo a la mano, donde puedes usar este efecto una vez por turno. También está muy bien, te puede regresar tus propios monstruos de las escalas o en tus zonas de cartas mágicas. Limpieza de campo, básicamente. Luego nos vamos a Sevan Kepler, otro que nada más es DD, 2Ds. Y es la escala 10. Justamente estos dos monstruos esperábamos que salieran junto con el Insignia, porque son los primeros escalas péndulos que muestra el personaje en el anime. Pero bueno, escala 10, efecto péndulo es, no puedes invocar por péndulo monstruos, excepto monstruos DDs. Ese efecto no puede ser negado. Una vez por turno, durante Stand by Face, reduce la escala péndulo de esta carta en 2. Puedes llegar hasta mínimo 1, básicamente lo opuesto a la otra. Luego destruye todos los monstruos y controles con un nivel mayor que o menor que en la escala de esta cosa. Pero sí, lo mismo, nada más que al revés. Y el efecto de monstruo es, si esta carta es invocada en modo normal o especial, puedes activar uno de los siguientes efectos. Solamente puedes usar un efecto de esta cosa una vez por turno. Selecciona otra carta de deck y controles, regresalo a tu mano, o añade un contrato oscuro desde tu deck a tu mano. Ok, el segundo efecto es muy bueno. Yo creo que eso es como se va a usar, ya sea como mágica o como monstruo. Lo invocas, sacas una carta y luego ya activas tus contratos. Puedes hacer una fusión usándola a este wey, o un sincro, o lo que sea, lo que puedas hacer con él. O incluso si tienes la otra escala, puedes aumentar su escala para poderlo destruir y que no quede en el campo, simplemente. Recuerden, cuando lo invoques por péndulo, porque se va a ir al extra de acá al ser destruido, también va a activar su efecto, ya que es cuando es invocado de manera especial. Así que es un muy buen buscador. Supongo que este va a ser UR, o bueno, tal vez lo pongan SR para que la gente tenga que buscar varias cartas. Y por último tenemos al monstruo insignia, que seguramente va a ser UR. Si sea la minicaja, yo espero que esta sea la carta insignia de la minicaja, pero lo más probable es que sea para la estructura. Su escala es 4, y su efecto mágico es una vez por turno. Puedes seleccionar un monstruo de deck controles, este gana 800 ataques hasta el final de este turno, incluso si esta carta deja el campo. Como mágica, pues la verdad es que no es la gran cosa. Así como monstruo, es un blue ice prácticamente, tiene 8 estrellas, 3000 de ataque. Efecto de monstruo, una vez por turno. Si un monstruo que controlas es destruido en batalla o por efecto de carta, puedes seleccionar uno de esos monstruos. Esta carta gana ataque igual al ataque original del monstruo destruido hasta el final del turno. Esta carta no puede atacar a tu oponente directamente durante el turno en el que se activa este efecto. No puede ser destruidos por cartas de magia o trampa que no seleccionen a esta carta. Eso quiere decir, Lighting Vortex no puede destruir esta carta. Pero Romper Raigeki si selecciona, así que si lo puede destruir. Y ojo solo destruir, así que corte de karma. Bueno, aunque no seleccionara, también podría quitarlo del campo. Y listo, esas son todas las cartas que tenemos. Bueno, todas las cartas que mostraron más bien durante el directo. Como dijimos, no estamos seguros de dónde vayan a venir. Si realmente todos van a ser para la estructura. O si algunas se van a ir para la minicaja. O qué onda, qué va a pasar. Pero bueno, habrá que esperar a que salga el evento de Reiji Acaba. Para el día, creo que es 21, me parece. Y que salga también este nuevo deck de estructura. Di, 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 Apocalypse. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal sin un hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Y en la próxima.